Probablemente hayas visto cada una de las películas una y mil veces, sin embargo, ¿te habías dado cuenta de que en ellas se reciclan ciertas escenas? Ya que cuando la animación era totalmente manual, aprovechar el trabajo que ya se había creado para otra película era un importante ahorro de tiempo y sobre todo dinero. Así que el día de hoy conocerás el reciclaje de Disney, esas escenas famosas que han sido colocadas en más de una de las mágicas películas de la compañía. ¡Vamos con el video! Número 1. Copiar escenas no es lo único que Disney hace, a veces también copia la esencia de algunos personajes. Por ejemplo, Baloo y Little John son tan parecidos que hasta los ojos perdidos comparten. Por lo que vemos, Robin Hood es la película reina de los reciclajes. Número 2. Si algo tienen en común Mowgli y Christopher Robin es su estatura y la peculiar manera de lanzar piedras mientras sostienen una rama con la otra mano. La postura es prácticamente la misma, y ni qué decir de la manera de desenvolverse en la escena. Número 3. Los ojos son la puerta del alma, y aunque dicen que cada quien es único, tal parece que el dicho no aplica para la gatita duquesa y Lady Miriam, pues lo único que las distingue es su pelaje, por lo menos en esta escena. Número 4. La espada en la piedra es una película de 1963, que ocupó una escena ya creada en el libro de la selva, donde vemos a Mowgli con uno de los lobos en la historia. Fuera de las características de los personajes, podemos decir que la escena es prácticamente la misma. Número 5. ¿Qué tal el baile de Blancanieves? Definitivamente esta es una de las escenas más características del primer y exitoso largometraje de Disney. ¿Y por qué no repetir la fórmula con la película de Robin Hood? Bueno, eso es lo que Disney hizo. Número 6. La Bella Durmiente y La Bella y la Bestia, ambas historias son completamente diferentes, pero ¿qué tal el increíble final con ese baile de ensueño al lado de su Príncipe Azul? Que es prácticamente lo mismo. Número 7. El zorro y el sabueso es una cinta de Disney no tan conocida, sin embargo, esta escena seguramente la recuerdas, aunque no la hayas visto. Y es que se trata del reciclaje de una escena idéntica en Bambi. Estas fueron las increíbles escenas recicladas en películas de Disney. Esperemos que te haya gustado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te apreció el video y si conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.